El director de Protección Civil Estatal, Nicolás Alfaro Carrillo, alertó a la población michoacana para extremar precauciones ante las bajas temperaturas que alcanzarán hasta los 0 grados en los próximos días en entidad. Van desde los 0 a los 5 grados en entidad. En este día, por ejemplo, en este frente frío número 29, también se puede llegar a registrar en las partes más altas ese tipo de temperaturas, de 0 a 5 grados. Generalmente, como en la ciudad, estamos amaneciendo alrededor de 7, 6 grados en entidad. Dijo que de manera preventiva ya fueron declarados siete municipios del oriente del estado ante el Fonden en contingencia por bajas temperaturas, lo que permitió el apoyo de más de 43.800 cobijas e igual número de colchonetas y más de 10.000 despensas para los habitantes de los mismos. El año pasado se declararon 20 municipios como emergencia por frente frío, por bajas temperaturas. En este año nos estamos adelantando un poco a esto y se declararon de manera preventiva siete municipios. Entonces, estos municipios ya están recibiendo el apoyo que nos está llegando de Fonden. Tenemos en Pitacio Huerta, tenemos Hidalgo, Marabatío, Morelia, Sinepecuaro, Zitácuaro y Contepec. En cuestión de medidas preventivas, Nicolás Alfaro Carrillo recalcó también que ya fueron entregadas 200 alertas sísmicas a diversas instituciones como instancias infantiles, hospitales, lugares de concentración masiva y algunos medios de comunicación. Para Quasar TV, Sandra Sainz.